Bueno, bueno, junto a contarle ahora formalmente la bienvenida, a todos, Cintia, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un tanto, todos por ahí. Hola, Manuel, qué gusto ver. Qué bueno verle. Yo les decía que de alguna manera esta charla está pensada un poco con la idea de que en algún momento queremos relevar mucho el material de carpintería que tenemos. Yo, como conservador-restaurador, me voy a enfocar un poco a mi experiencia respecto a los ejes de salvaguarda que realizamos cuando trabajamos con estos materiales, ¿cierto? Un poco cruzado entre la conservación de los bienes muebles y la arquitectura. Y de alguna manera está asociado a la recuperación de ciertas labores, ciertas faenas ejecutadas por artistas, por artesanos, y también al material mismo, o sea, a la relevancia del material mismo, que es la madera. Entonces, la charla está un poco orientada a eso, y como les decía al inicio, yo parto aquí con una cita de Francisco, que además lo tenemos en el público, que es una suerte tenerlo, respecto a la relevancia que tiene el trabajo de los carpinteros. Yo creo que no solo desde el ámbito de la colonia, nosotros nos situamos un poco en eso, porque en el museo albergamos una colección importante de carpinterías coloniales, pero también el mismo convento y el mismo claustro y la misma iglesia también muestran una transición en lo que es el proceso de los trabajos de carpintería desde la colonia, ¿cierto?, hasta la república. Entonces, se puede ver y se puede apreciar. Y quiero partir con esta cita interesante respecto a las influencias, ¿cierto?, que desarrollan el trabajo de las carpinterías, o lo que nosotros vamos a observar con mayor relevancia, ¿cierto?, respecto al trabajo de los carpinteros, en algunos centros que quizás, desde el punto de vista de sus características formales, alcanzaron más desarrollo que las producciones en Chile. Sin embargo, en el trabajo arquitectónico, también uno puede apreciar que en Chile hay una formalidad, tanto funcional como estética, ¿cierto?, o material, que también obedece a cuestiones estilísticas, que a lo mejor por ahí podrían aparecer más magras en cierto formato, pero que tienen una riqueza también y un acervo, ¿cierto?, que tiene algunas justificaciones. Entonces, si bien estas carpinterías que hemos conocido yo mismo, con mi formación en Perú y en otro centro, con esta gran influencia árabe, ¿verdad?, con un trabajo muy acabado, y además, incluso no solamente in situ, sino que un trabajo también que se producía en taller y que había que montar, y eso nos muestra la capacidad técnica del manejo de un material de los artesanos. Probablemente artesanos españoles, ¿cierto?, que traían esta influencia de la cultura árabe, ¿verdad?, y que desarrollan, ¿cierto?, y también con un grado importante de sincretismo, probablemente por los mismos ayudantes o artesanos indígenas, trabajos muy especiales. Nosotros cuando esto lo empezamos a, o sea, cuando se produce desde el Virreinato la llegada de estas formas, ¿cierto?, estas formas materiales a este país, una de las cosas que uno no puede dejar de ver es que las condicionantes físico-químicas, pero también naturales, se reflejan mucho en ese trabajo, ¿ya? ¿A qué voy con eso? Yo aquí estoy mostrando algunos ejemplos, altos ejemplos, de esta carpintería que viene desarrollándose en el Virreinato, ¿cierto?, con estos artesanos, esta carpintería con influencia árabe, y resulta que cuando llegan los conquistadores a Chile, montan los primeros espacios de desarrollo, y no me refiero al norte de Chile porque más bien el norte de Chile estaba muy asociado a lo que eran los centros del Virreinato, y por lo menos esto, ¿cierto?, hasta fines del siglo XIX, y la Capitanía General de Chile, que sería ya la zona más centro del país, es difícil geográficamente, y además asolada por terremotos. Entonces, hay algunas condicionantes que tienen que ver con el trabajo constructivo que están muy asociadas a esos fenómenos. Aquí tengo una cita de Benavides, de Alfredo Benavides, porque la quiero comparar con un poco con la arquitectura civil también de Chile, y en una mirada de Benavides respecto a estos balcones, él la compara con algunos enrejados, ¿cierto?, árabes, que podrían ser como separadores de ambientes de la arquitectura árabe, y que son tan típicos, no solo en Lima, sino que también en Cusco y en otras ciudades, y cuando yo miro algunas edificaciones en Chile que estarían cercanas a la época, ¿verdad?, veo los mismos balcones, quizás veo el atisubo de este espacio separador, ¿verdad?, en madera, en esta carpintería de madera, pero veo algunas formalidades propias del lugar. Según un censo de 1639, esto era más o menos el panorama de lo que nosotros teníamos en el país, ¿ya? Eran pocos habitantes, ¿cierto? Pocos habitantes españoles, que además se suponía que eran los que traían esta información de desarrollo, y más o menos el panorama constructivo en esa época era eso, o sea, estas eran las construcciones que teníamos, ¿verdad?, y podríamos decir a lo mejor, entre comillas, la pobreza constructiva de estas edificaciones, ¿cierto?, donde todavía a lo mejor no veíamos desarrollado este trabajo de obra, ¿cierto?, pero también es interesante porque el mismo Benavides también señala, por ejemplo, en alguna de sus citas, que es posible que los, que en el proceso de la conquista, ¿ya?, los españoles, estos carpinteros españoles, que además no solo eran carpinteros españoles, probablemente eran soldados también y venían a conquistar el lugar, ¿verdad?, estaban más preocupados de otras cosas al inicio, ¿verdad?, más preocupados de la quema de Santiago, de seguir el proceso de conquista hacia el sur, ¿verdad?, y entonces todavía teníamos una ciudad que no se asentaba completamente. Sin embargo, de a poco la ciudad empieza como a construirse, ¿verdad?, y empieza a instalarse de manera más profunda. Juan Benavides, el hijo de Alfredo, que también hace un trabajo respecto a las carpinterías y las forjas coloniales, ¿cierto?, señala algo que redunda en muchos autores respecto a que en Chile una de las características interesantes, cuando menos de la zona central de Chile, es la abundancia de la madera como material, ¿ya? Muchos bosques, eso lo sabemos hasta el día de hoy, pese a toda la depredación del bosque nativo, ¿verdad?, sabemos que es un país como donde el recurso natural de la madera era bastante abundante, y entonces no sería tan lejano pensar que es un gran material para poder desarrollarlo constructivamente. Aquí tengo una cita de una de las primeras actas que uno podría leer respecto a los primeros carpinteros que podrían haber ejecutado labores para el Estado, incipiente Estado en desarrollo, ¿cierto?, labores de carpintería. Y cuando tendemos a pensar esto, uno podría imaginarse cuál habrá sido la característica, ¿verdad?, de estos muebles o de estas puertas, ¿verdad? Probablemente podemos pensar que son puertas ejecutadas azueladas, por ejemplo, ¿verdad? Probablemente no tan desarrolladas como las piezas esas que veíamos al inicio, ¿verdad?, cortadas, labradas de mejor manera, ensambladas de mejor manera, sino que al servicio probablemente una arquitectura en tierra baja, ¿verdad?, no de gran alzada, que intentaba sostenerse estructuralmente a los fuertes sismos, a los terremotos, ¿verdad?, y quizás podemos imaginarnos entonces puertas de ese tipo, quizás puertas que a lo mejor hasta las bisagras que tenían ni siquiera eran de fundición metálica ni forjada, sino que probablemente con cuero o cosas de esa naturaleza, ¿cierto? Pero sí vemos ya un grupo de personas que se están dedicando a la labor, ¿cierto?, de ir estructurando el trabajo de la madera. Hay otras cosas que aparecen en estas actas, por ejemplo, y es que tampoco la madera era de libre albedrío. Y en algún momento, esta madera, que eran los bosques que rodeaban, en este caso, en el caso de Santiago, la ciudad de Santiago, no podían ser tampoco talados así abiertamente, ¿cierto?, y requerían de ciertos permisos que se otorgaban básicamente a ciertas instituciones que eran las que iban a disponer de los sistemas constructivos. Me refiero a la iglesia o al Estado incipiente de ese momento, que eran los que iban a necesitar la construcción. Tampoco era que los carpinteros dispusieran libremente. Y muestro esta imagen del convento de Curimón porque de las pocas estructuras nosotros hemos perdido mucho patrimonio de la arquitectura colonial nuestra. Sobre todo, por ejemplo, creo que uno de los últimos momentos, el terremoto del 85 del siglo XX, de fines del siglo pasado, creo que terminamos por perder gran parte de la arquitectura en adobe de la colonia. Las ciudades que estaban más cercanas al Valle de Santiago o de los entornos, Melipilla, San Bernardo, y que todavía disponían de centros donde todavía se podía observar bastante esta arquitectura colonial, en ese terremoto fueron no restauradas, ¿verdad? Y muchas de ellas demolían. Entonces fuimos perdiendo mucha desinformación. Hay algunos pocos lugares que todavía podemos rescatar en el centro de Santiago con mayor razón, ¿cierto? La Casa Manso de Velasco, la Posada del Corregidor, la Casa Colorada, la Iglesia y el Convento de San Francisco, y vamos contando muy pocas cosas. Y todas ellas con muchas intervenciones, además, muchas intervenciones a lo largo de la historia que de alguna manera van disociando, ¿cierto?, la información que nos podía transmitir este material. Muestro esta imagen de un pasillo del convento de Curimón, en la zona norte de la región metropolitana, ¿cierto?, hacia la ciudad de Los Andes, un poco porque todavía en esta estructura muestra los primeros trabajos que uno va a ver en la arquitectura, en la carpintería de la arquitectura colonial del país, ¿cierto? Sopanda, labradas, ¿cierto?, de manera sencilla, entre comillas. Estos pilares, por ejemplo, que se ven ahí, son pilares que fueron reemplazados en algún momento, y en el largo del corredor se pueden ver algunos pilares que eran los pilares originales, que son bastante más toscos y más azuelados, ¿cierto?, trabajados con azuela. Entonces, va mostrando como un proceso de transición en ese pasillo. Esta situación va a ir variando lentamente, ¿ya? Va a ir variando al punto de las construcciones que hoy día podemos observar y que tienen un poquito más de desarrollo, que son como la iglesia de San Francisco, lo que yo mencionaba, la posada del corregidor, ¿verdad? Y ahí hay una cita del padre Alonso Valle, ¿cierto?, donde él, en esta histórica relación del Reino de Chile, nos va contando cómo ya las construcciones, ¿cierto?, de esta ciudad van alcanzando mayores recursos técnicos, ¿cierto? Pero yo mencionaba que los terremotos fueron siempre, y hasta el día de hoy, un gran tema en términos de cómo las construcciones se podían alzar en la ciudad de Santiago, ¿cierto? Entonces, es difícil que nosotros veamos en el ámbito colonial construcciones de gran altura en Santiago, o sea, a lo más son estos dos pisos y muy pocas construcciones de dos pisos, ¿cierto? Muros anchos capaces de sostener mejor los movimientos sísmicos, ¿verdad? Pero donde la madera sí juega un rol fundamental. Entonces, este trabajo de estos carpinteros, tenemos la la casa de los contadores, y vemos como ciertos patrones se repiten, ¿verdad? Ese patrón, por ejemplo, de los corredores, ¿verdad? De las barandas, la estructura de los pilares, se van repitiendo. Aquí tengo una cita de la Natalia Jorquiera en donde ella en las investigaciones sobre el trabajo de construcción en tierra pone de mucha relevancia el trabajo ejecutado por los carpinteros, ¿cierto? Porque de alguna manera nosotros podríamos, y por eso partía con la con la cita de Francisco al inicio, porque podríamos ver la madera en una relevancia total como la obra constructiva como como la obra ornamental en sí misma, ¿cierto? Como la parte constituyente del edificio que lo viste, que lo decore, que lo estructura y también en el caso de muchas construcciones de las que nosotros tenemos acá invisible al interior de los cuerpos de la arquitectura, pero siendo una parte fundamental de esa misma arquitectura. Cuando nosotros trabajamos en la restauración de estos edificios, muchas veces con Natalia o con nuestros arquitectos, al momento de descubrir los muros nos damos cuenta de la belleza del nivel de los artesanados ejecutados por los carpinteros al interior de esos muros, ¿cierto? Y que son invisibles al momento de ver los muros estructurados, pero una vez que nosotros podemos ver el alma de esas construcciones nos damos cuenta de la importancia que cumplen, ¿cierto? Estas buenas prácticas constructivas, o sea, el buen uso del material, también la calidad de las maderas que tenemos. Entonces, como yo decía, puedo separar estos dos campos. Uno, cuando veo la madera en sí misma, ¿cierto? La parte total constructiva, y también cuando esta madera que cumple una función estructural, ¿cierto? Está cumpliendo hermosas funciones al interior del sistema constructivo. en ambos casos requerimos de la existencia de carpinteros, ¿verdad? Que conocían muy bien su trabajo, que entendían muy bien la función que tenían estos materiales, ¿cierto? Para dar cuerpo a las edificaciones y que iban a ser capaces de sostener esto. Ahí veo, vemos unas llaves de madera, ¿cierto? Algunas formas de estructuras de amarre que muchas veces están invisibles al interior de los cuerpos de los muros. Estructuras alivianadas, este es el techo de la casa de los contadores que mostraba yo delante, ¿cierto? Estructuras de barro aliviano, barro con paja donde el cuerpo fundamental son, ¿cierto? envigados de madera. Ahora, muchos de estos envigados de madera, cuando nosotros los vemos en nuestra arquitectura, sí recogen mucho de esta arquitectura colonial que viene traspasada desde los centros del virreinato, ¿cierto? a nuestro país, o sea, muy probablemente traída por estos mismos carpinteros españoles, los vemos en los tijerales, en las vidas de amarre, en la forma de estructurar los pies derechos, ¿verdad? Formando cadenas estructurales que además son, funcionan y ya vamos a ir a eso, el tema que me interesa es pensar un poco en la conservación de estos bienes, funcionan en una cadena total indisoluble, o sea, cuando nosotros analizamos una pieza de arquitectura de este tipo, ¿cierto? de acabado en tierra, ladrillo, piedra, donde su alma fundamental y estructural es la madera, toda esa estructura de madera trabaja al unísono, ¿cierto? como una sola estructura. aquí tengo la puerta, una puerta, la puerta principal del del convento de Curimón, ¿cierto? del acceso al convento de Curimón al costado de la capilla de la iglesia de Curimón, estoy con un escudo franciscano, un centro que había alojado a la orden de San Francisco, uno de los primeros, de los más antiguos, y acá tengo para contrastar con la similitud, ¿cierto? tengo arriba unos canes de madera afirmando una viga que está soportando la parte alta del muro, después veo una viga decorada, ¿verdad? tallada de las que tenemos en el museo, que era como los envigados que están en la parte del del saguán del museo, ¿cierto? de la iglesia en el fondo del convento, el saguán de la entrada del convento y de estas vigas tenemos algunas nosotros hoy día en el museo, pero que eran las vigas que decoraban estas partes de acceso de la iglesia y que comparten ¿cierto? esa similitud con la que yo mostraba de Curimón, con el escudo franciscano. Este es el frontis de la iglesia de Curimón, también bastante modificado, sufrió muchos daños en el terremoto del ochenta y cinco, pero pese a eso todavía mantiene de alguna manera ¿cierto? su naturaleza. Pasa un poco lo mismo con la fachada de la iglesia de San Francisco que también tiene algunas modificaciones del siglo diecinueve ¿cierto? que quizás le quitan un poco su naturaleza. De hecho, en la imagen de la derecha yo veo el acceso hoy de la iglesia ¿verdad? con la nave central la que era originalmente la nave central de piedra y veo esas modificaciones que se hicieron en el siglo a fines del siglo diecinueve hechas por Fermín Viva Z que después fueron quitadas después del terremoto del ochenta y cinco. Bueno, entonces refiriéndome a esto y para acercarme un poco a lo que a lo que hablábamos en el convento de San Francisco ¿cierto? aquí una cita del mismo padre Alonso Valle él hace referencia en esta histórica relación del reino de Chile a la puerta de la sacristía eso nos podría situar en una fecha de la duración de esta puerta ¿cierto? y en esta discusión porque aquí siempre ha existido una discusión respecto a los artistas y artesanos que pudieran haber trabajado en las labores de construcción del templo a partir de esta misma cita Benavides nos dice que y de acuerdo a lo que yo decía delante que ya en estos años había un grupo de artesanos calificados ¿cierto? carpinteros que ya desarrollaban este tipo de trabajo no siendo necesario ¿cierto? que estas piezas se exportaran de los grandes centros de desarrollo que habían existido como las primeras cosas iniciales que teníamos en arcones en altares o en esculturas policromadas entonces ya había un grupo de artesanos que desarrollaban una forma propia ¿cierto? muy influenciada por por el trabajo de que venía de los centros del Virreinato pero con ciertas improntas locales ahora otro dato interesante respecto a eso es que esta puerta coincidiría ¿cierto? con la sillería de coro original de la iglesia y los artesanados ¿cierto? que decoraban el templo que hoy día nosotros podemos ver en la nave principal aquí tengo la puerta de la sacristía un bonito ejemplo de ese trabajo de carpintería quizás no en el estado de conservación que quisiéramos tenerla ya trabajaremos para ver si podemos hacer un buen trabajo de restauración de ella algunos detalles ¿verdad? ¿verdad? en el mismo la misma cita de la sillería de coro no puse acá quería compararla con una de la catedral de Lima pero era para que pudiéramos ver las diferencias que hay en eso pero que nos acercan bastante ¿verdad? a las formas estéticas de la puerta nos podría estar hablando ¿cierto? de artesanos que trabajaron en el conjunto de todas estas piezas ahora lo que yo decía un dato interesante de esto es la madera tanto la puerta de la sacristía como esta sillería de coros de la que se conserva esta sección como este confesionario y algunos otros muebles están ejecutados en madera de ciprés de ciprés cordillerano ciprés cordillerano lo tenemos este ciprés lo tenemos entre aproximadamente la cuarta región de de Chile y la séptima región en abundancia en abundancia digo entre comillas porque de esos cipreses cordilleranos que los bosques estaban ubicados en lo que hoy conocemos como la comuna de la reina bitacura ¿verdad? lo arnechea o sea no tan lejos de lo que hoy hoy día el centro de Santiago ¿verdad? esos bosques eran abundantes fueron totalmente talados y sirvieron como material constructivo básicamente para casi toda la arquitectura colonial que se ejecutó ya cuando se estaba asentando ¿cierto? la ciudad de Santiago y la ciudad de Aledaña o sea podemos verlo hasta la ciudad de Rancao hasta la ciudad de Talca la predominancia de esta madera como una de las maderas fundamentales en la construcción y esa misma presencia de la madera de Ciprés entonces también nos ayudaría a corroborar de alguna manera esta cita que yo ponía ¿verdad? respecto a la procedencia de estas piezas y que estas piezas serían ejecutadas ya por un grupo de artesanos y carpinteros que tenían ¿cierto? bastante conocimiento de su trabajo es lo que estás diciendo acá tengo los artesanados del centro de la iglesia de San Francisco que nos dejan nos dejan nos dejan atrás ¿cierto? esa influencia mudéjar que veíamos al inicio ¿verdad? en la cita de Francisco pero quizá con menos desarrollos y decorados que los que veíamos en esa otra iglesia tenemos tenemos la presencia de las policromías encima de estos artesanados en las zonas que se deben vestir más ¿verdad? también a lo largo del tiempo muchas de estas policromías se fueron perdiendo nosotros tenemos los registros por ejemplo de que muchas vigas de las que tenemos en el claustro principal que es el claustro que se conserva hoy día del convento de San Francisco que era el principal las vigas sí tenían policromías hoy día nosotros las vemos ¿cierto? tendemos a ver esta especie o tendemos como a valorar una cierta elegancia de la madera desnuda en sí misma ¿verdad? con ese grado de sobriedad quizás por los tallados pero el mismo la misma sillería de coro como las vigas talladas del claustro principal del convento sí tenían policromía nosotros en la sillería de coro hemos podido ya ir haciendo algunos registros y rastreando las policromías en distintas zonas de la sillería de coro que comparte incluso las mismas condiciones cromáticas que estos artesanados que están acá o sea el mismo color base ¿cierto? y algunos tonos similares tanto en las vigas como en en la sillería de coro un salto importante en el uso de las maderas se produce con la llegada de los hermanos jesuitas ¿cierto? con los artistas y artesanos jesuitas hay un punto de inflexión en donde los trabajos de desarrollo en esta talla de madera ¿cierto? que vienen también influenciados por el barroco bávaro empiezan a desarrollarse pero en inicio la primera influencia es corta luego luego de la expulsión de los jesuitas de los reinos de España pero en la segunda oleada jesuita es donde nosotros ya empezamos a ver bastante desarrollo del trabajo ¿cierto? no solo en las carpinterías sino que también en la escultura polifromada y aquí con una cita de Vicuña Maquena el historiador también podemos reconocer algunos maestros que trabajaron en esa época en un San Francisco que este San Francisco el que recibía los visitantes en el saguán del convento ¿verdad? luego el estallido social lo entramos al museo esperamos volver a sacarlo a la recepción del saguán y que nos muestra eso mismo ¿cierto? vemos la madera de esa naturaleza pero vemos que tenía polipromía ¿verdad? bastante desarrollada aquí tengo una imagen de lo que fue la iglesia de la compañía ¿ya? es la compañía la que sucumbió al incendio y que fue el gran templo erigido por los hermanos jesuitas y una cita del padre Miguel de Olivares que es como historiador de la orden ¿cierto? donde más o menos nos dice cómo se erigió ese templo que hoy día no conocemos ¿cierto? del cual prácticamente no tenemos registros y nos dice cómo la madera ¿cierto? fue siendo parte de su estructura fundamental como esa madera cubrió ¿cierto? con una media naranja de madera bien entrelazada ajustada y firme ¿cierto? al parecer de todos y una media naranja ¿cierto? que nos hace también recordar esta arquitectura mudéjar ¿verdad? imaginándomela entrelazada armando la estructura del templo otra cita del padre Henry también historiador de la compañía de Jesús ¿cierto? y donde nos dice que en esta media naranja y en estas estructuras de madera que armaban este templo las maderas presentes eran el cedro y el aderce ¿cierto? y en ambos casos ¿cierto? maderas que vamos a ver presente a lo largo del tiempo en la arquitectura esto es posible una vez que empiezan a desarrollarse mayores rutas comerciales para principalmente por ejemplo traer madera de alerce del extremo sur de Chile de árboles de gran magnitud que permitían envigados de gran alzada ¿cierto? madera maderas de cuadrilla muy grandes entonces era posible una vez que ya había comercio ¿cierto? a través de barcos que pudieran traer estas maderas del sur quizás este es uno de los pocos registros que quedan de la fachada de la iglesia de la compañía después del incendio y en donde gran parte de su estructura era la madera estos maestros también hicieron obras civiles ¿verdad? y como yo mostraba de nante la posada del corregidor muestra algunas cosas que son bastantes características de la arquitectura local una de esas cosas es por ejemplo estos pilares de esquina estos pilares de esquina están muy presentes en arquitectura civil todavía lo podemos o sea todavía lo podemos observar en algunas ciudades como San Felipe algunas ciudades como algunos pueblos pequeños como Marchigüe en la séptima región San Felipe en la quinta región Putaendo y que quizás reflejan una forma constructiva muy local y que no hemos sabido conservarla ¿cierto? porque muchos de estos como yo decía se han perdido después del terremoto del 85 como debieran pero de hecho en estas mismas fotos y esquemas de conservación vemos que también están bastante disociados por las mismas intervenciones que las personas hacían de ellas estos pilares de esquina que formaban una especie de pequeño saguán que se cerraba completo ¿cierto? por una puerta de carpintería que muchas veces se plegaba permitía también el desarrollo de comercios en esos espacios ¿cierto? donde habían espacios comerciales donde la gente incluso podía vender sus productos ya saliendo del 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 siglo dieciocho y iniciando el siglo diecinueve también tengo una cita de de Natalia Jorquiera respecto a que la apertura de grandes puertos que era lo que yo mencionaba delante permitió la llegada de madera ¿cierto? de gran envergadura pensemos que gran parte de los cipreses cordilleranos ya se habían talado y prácticamente no los no los vemos ya son muy pocos los lugares y en muy altas zonas de la cordillera donde todavía podemos ver estos cipreses que son los cipreses que están en los envigados de San Francisco y de otras construcciones y que es tan distinto porque por ejemplo nosotros en el siglo diecinueve vemos muchos cipres del extremo sur sur de Chile cipreses de las huaytecas ¿ya? que es una especie prima hermana del cipres cordillerano no es la misma no es la misma especie ya que la mayoría de esos árboles de esos bosques fueron totalmente talados entonces por una parte a nosotros nos muestran el desarrollo cultural de una ciudad y por otra parte ¿cierto? la devastación de gran parte del paisaje de la zona central a partir de usar estas maderas como materiales constructivos y empiezan a aparecer nuevas especies ¿cierto? como el abeto d'aglas conocido mucho en Chile como pino oregón por ser embarcado ¿cierto? en los puertos o venir desde California de los bosques de oregón ¿cierto? la especie pseudosuga menciesi ¿cierto? que se llama abeto d'aglas y que nosotros en Chile la conocemos como pino oregón y que va a estar muy presente ya desde el siglo XIX ¿cierto? como una madera de sistemas constructivos luego de la misma forma por las mismas rutas comerciales la presencia de robles de robles sudamericanos como los notafagos ¿cierto? el roble pellín los guayes los coihues y el alerce como mencionábamos antes ¿cierto? que sería la fisroya ahí yo tengo una imagen de lo que queda de la capilla de la hacienda de Nantoco en en la tercera región ¿cierto? que básicamente está alzada y construida en su totalidad mucho como lo que vamos a ver en la arquitectura del norte de Chile con maderas la de todas las bueno entonces cuando nosotros por ejemplo podemos pensar en estos cruces históricos tanto de artesanado de sistemas constructivos del tratamiento que hacían los artesanos ¿cierto? con estas maderas además de las tipologías de madera vamos construyendo una base de datos o una estructura de información que nos van a plantear varios desafíos varias interrogantes y también varias obligaciones en términos de cómo podríamos abordar el rescate para la puesta en valor de estos bienes muchos de ellos ¿cierto? que se fueron perdiendo en el tiempo que han sido muy disociados por intervenciones anteriores ¿cierto? quizá que no han permitido que lleguen hasta hoy día pero no han sido las mejores intervenciones entonces la búsqueda de sistemas de análisis que nos permitan ir conteniendo esta información es un campo muy cruzado o sea lo que nos aportan los profesionales de la historia del arte ¿verdad? que nos pueden aportar mucha información respecto a lo que yo mencionaba anteriormente que es como este devenir histórico ya sea respecto a las rutas comerciales a las formas de labor a los artesanos que trabajaron a la historicidad de las piezas a la época ¿verdad? que nos van a mostrar también muchas transformaciones que quizás desconocemos hoy día nos van a servir como la base de asentamiento a la segunda interpretación que podemos hacer que va a ser la interpretación material ¿cierto? y entonces entendemos de esa manera que en nuestro trabajo contar con la mayor información posible no solo la información histórica y cultural que es muy importante sino que también con la información material ¿verdad? nos va a permitir desarrollar acciones que sean más pertinentes para poder abordar el trabajo de rescate entonces tanto por los datos de artesanado como por la forma cultural del uso ¿cierto? por la movilidad de sus materiales por el deterioro que tienen ¿cierto? nos podemos aproximar a los trabajos de puesta en valor aquí vuelvo a este análisis sobre esta estructura en este caso unas sopandas del convento de Curimón haciendo un rastreo respecto a su naturaleza para tratar de ir tratando de descifrar la historicidad de esas piezas y poder entre todas las estructuras de piezas que tenemos ir viendo cuáles podrían ser los rangos históricos de cambio ¿cierto? de superposición de elementos que fueron reemplazados en búsqueda también de cuáles eran los elementos originales aquí les muestro alguna estratigrafía respecto a los distintos colores y no solo eso sino que también la condición material de los sistemas pictóricos que nos hablan también de épocas ¿cierto? de elaboración otra herramienta que usamos en el terreno como para poder ir descifrando esta información ¿cierto? es tratar de hacer microscopía en terreno aquí estamos en la iglesia de San Francisco del Monte analizando algunas maderas también una iglesia jesuita o sea perdón franciscana una de las más antiguas que se conservan desde la colonia ¿verdad? y el trabajo microscopía en terreno nos permite poder ir definiendo algunas de estas cosas que conversamos por ejemplo no solo es la tipología material o sea perdón no es la tipología formal sino que también es la tipología material esa es la puerta de la iglesia de Curimón y ahí tenemos una microscopía ¿cierto? y con esa información no solo por la observación directa podemos ver la especie ¿cierto? que es una conífera blanda resinosa el austrocedurus chilensis ¿cierto? el len o el ciprés de la cordillera que es la misma madera ¿verdad? que yo mencionaba que estaba presente en casi toda la estructura primaria de la iglesia de San Francisco y del convento y de las mueblerías ven como va a estar presente en nuestras construcciones junto con la con el trabajo de información en terreno la recopilación de muestras para poder ser analizada en este caso especial acá mismo en el taller en el laboratorio de taller y ir también ratificando estas informaciones ¿cierto? para ir juntando este compendio de información que nos va a permitir plantear protocolos y acciones de salvaguarda acá tengo y esto es para les muestro esto para ir viendo como la mixtura del trabajo de carpintería no solo en la cosa formal sino que también material por ejemplo esto es muy bonito de ver porque esta zona alta ¿cierto? de la torre tiene un un pequeño forro de cubierta acá y también de techumbre y está hecha en esta conífera blanda resinosa que es la fidroya el alerce ¿cierto? que es el que viste casi todas las construcciones más o menos desde la novena décima región hacia el sur una madera muy resistente a la humedad que no crece en la zona central ¿cierto? pero que está hecha para prestar servicios de esta naturaleza ¿cierto? como cubierta aislante del agua y que está presente en esta construcción ¿cierto? acá tengo una de las especies que junto con el que con el ciprés cordillerano está muy presente en la arquitectura local en los trabajos de carpintería especialmente en el uso de pilares y formas estructurales la vamos a ver mucho también en materiales estructurales interiores en paramentos estructurales interiores ¿cierto? en cuerpos ya sea de construcción en adobe tendido ¿cierto? adobillo pero también en estructuras de tabiquería ¿cierto? y que es la prosopis chilensis que se llama algarrobo que es básicamente un arbusto grande ¿ya? un arbusto grande similar a los tamarugos del norte que crece y queda bastante alzada y que por su dureza y resistencia se ocupó mucho ¿cierto? básicamente la podemos ver desde construcciones del siglo XVII hasta el siglo XIX aquí tengo unas microscopías más cerradas de la madera para ir identificándola en el caso de estos corredores por ejemplo estas estructuras azueladas que están en la superficie y algunas vidas de estas son de algarrobo y las piezas de reemplazo que se pusieron probablemente en el siglo XIX son de abetodalas entonces nos va mostrando también ¿cierto? los distintos tipos de madera los distintos tipos de tratamientos por ejemplo estas que tienen esta forma de labrado que son distintas a las originales que están más azueladas nos muestran dos épocas de carpintería distintas y también la madera nos muestra dos formas distintas aquí tengo un cuadro de las maderas que nosotros habitualmente vamos a ver en los sistemas constructivos ¿cierto? las maderas nativas que vamos a ver en los sistemas constructivos y más o menos su rango de duración perdón me voy a devolver un poquito porque hay otra cosa que es interesante junto con las maderas esas que se mencionaban ahí que mencionaba incluso Natalia los padres jesuitas perdón los padres franciscanos de San Francisco de la Alameda traen según las crónicas a Chile los primeros ejemplares de álamo que se van a plantar en esa zona y que se van a plantar incluso en los terrenos hacia atrás a partir de esa época básicamente el inicio de la república finales de la colonia inicio de la república el álamo va a estar muy presente en el trabajo de carpintería en Chile ¿cierto? al final de la época colonial al inicio de la república y lo vamos a ver mucho desde ahí en adelante lo vamos a ver mucho en encilados lo vamos a ver mucho en trabajos de determinación de ventanas puertas ¿verdad? pero siendo una especie introducida los primeros se trajeron de Mendoza fueron los álamos que además se plantaron para transformar el paseo de la Alameda de las Delicias ¿verdad? de los que nosotros conservamos un ejemplar un tronco un trozo un ejemplar en el museo ¿verdad? y que va a ser una madera que va a estar muy presente bueno entonces en esta estructura analítica que tenemos ¿cierto? que comparte la información histórica del trabajo de estos artesanos que nos van a mostrar las formalidades las maderas sobre las cuales trabajaban ¿cierto? y la comprensión de la resistencia ¿cierto? de estos materiales es que vamos a tratar de aventurarnos en los problemas de conservación restauración y de la puesta en valor de todos estos bienes aquí tengo algunos factores que pueden ¿cierto? incidir en la conservación de las maderas y me interesa eso porque las maderas la madera yo que trabajo bastante la conservación de madera pareciera ser un elemento muy frágil por estar muy expuesto ¿cierto? por ser un material orgánico que está muy expuesto a ciertas condicionantes físicos químicas o biológicas pero sin embargo de la misma forma en los trabajos restaurativos de la madera nos damos cuenta de la nobleza del material porque con muy poco entre comillas cariño ¿cierto? la madera es capaz de recuperar muchos de sus atributos ¿cierto? y mostrarnos nuevamente su naturaleza o sea muchas veces con un trabajo de restauración la madera nos va a volver a mostrar lo que hicieron los artesanos y los carpinteros ¿cierto? sobre ella entonces conocer entonces estos factores de deterioro nos va a ayudar a plantearnos soluciones para la recuperación aquí tengo algunos análisis en la iglesia de San Francisco del Monte que yo les mostraba algunas de las patologías que vamos a encontrar muy recurrentemente ¿cierto? el ataque de silófago algunas formas de medición para ir observando esto al interior de los muros del interior de la torre de la iglesia de San Francisco del Monte y los trabajos ¿cierto? de desinsectación al interior de la torre acá tenemos una vista de la iglesia cuando estaba dañada y después del trabajo de restauración como se revería la fachada del trabajo de restauración tenemos muchas imágenes del proceso interior y todo pero no quiero alargarme acá tanto entonces estoy mostrando esto de la misma manera acá tengo también esta iglesia que fue afectada por el Carremoto de los 85 que sufrió muchas disociaciones una iglesia muy antigua nuestra señora la Merced de Codewa ¿cierto? la torre esta una torre muy disociada de la torre original pero que después del último terremoto del 2011 quedó bastante más dañada también por las malas intervenciones que se hicieron después del terremoto del 85 y que se tuvo que prácticamente reconstruir en su arquitectura de adobe salvando todos los cuerpos interiores o sea los paramentos estructurales de madera ¿cierto? o sea se perdió el adobe la estructura de adobe pero se pudo rescatar su armazón de madera que estaba en buenas condiciones y entonces que nos vuelve reitero ahí a mostrar el trabajo ¿cierto? de los carpinteros que modelaron esta construcción a mediados del siglo XVIII aquí está el proceso de las obras de restauración y podemos ver a la vista los envigados y ensarinados estructurales y esto nos vuelve a retraer ¿cierto? a lo que veíamos al inicio ¿cierto? en la cita de Francisco respecto a esas a esas informaciones de estos carpinteros ¿verdad? que traían esta información de estructurar una iglesia ¿cierto? con estos patrones de nuestra arquitectura local pero que está muy presente todavía ¿cierto? en este acervo que probablemente viene de España influenciado por los árabes que llega al virreinato y que son los maestros constructores que van a modelar toda esta arquitectura y está ya el proceso casi casi ejecutado todavía completamente terminado ¿ven? y que si ustedes se dan cuenta es parte de la forma estructural fundamental del templo y ahí está como más o menos quedó hoy día y quiero resumir con esto que en el fondo podríamos estar hablando varios días espero que podamos hacerlo después en un futuro y ahí contar incluso con Francisco en una de esas de esas de esas jornadas que en la arquitectura colonial que es la que nos va a alegar ¿cierto? el el acervo patrimonial más antiguo que tenemos cuando menos nosotros y en esto podemos tener grandes discusiones porque podemos decir que antes de la llegada de los españoles probablemente el pueblo araucano que habitaba esta zona ¿cierto? a lo mejor no ejecutó grandes construcciones arquitectónicas ¿cierto? era bastante más sencilla las aldeas y poblados que tenían y que el legado arquitectónico primario que vamos a observar ¿cierto? de mayor alzada en la ciudad va a ser esta arquitectura que trajeron los españoles con maestros que conocían su trabajo que traían información desde su origen y que fueron modelando una ciudad y una forma constructiva pero que esa forma constructiva también en este mismo trabajo se fue ajustando a los problemas naturales del entorno ¿cierto? tanto del clima como además de los fuertes temblores y terremotos que tenemos y que en ese trabajo la madera y que el trabajo de los carpinteros fue fundamental porque fue el que hizo que todavía hasta el día de hoy pudiéramos contar ¿cierto? con estas edificaciones ¿verdad? esa información esa información como cultural y de artesanado nos entrega muchas luces respecto a la recuperación de estos bienes porque a lo largo de la historia ¿cierto? ya casi 400 años que por ejemplo va a cumplir el convento de San Francisco y la presencia franciscana en Chile ha sufrido muchos cambios y muchas alteraciones en la construcción sin embargo todavía podemos seguir viendo el cuerpo o la columna vertebral ¿cierto? principal de eso y tanto en la piedra ¿cierto? como en la tierra la madera es la que está sosteniendo eso y además es la que lo viste ¿cierto? es la que la decora es la que le presta funcionalidad con los muebles que todavía conservamos las distintas maderas que tenemos por ejemplo muebles de cedro que sabemos que pueden haber venido del Ecuador que hayan llegado acá versus las piezas de coníferas ¿cierto? de ciprés cordillerano que sabemos que es una madera local o de las maderas que se acercan más al siglo XIX las maderas de álamo ¿verdad? o algunas maderas que empezaron a llegar del sur vamos pudiendo descifrar un poco más las épocas constructivas ¿cierto? y los cambios que tuvieron estos edificios ahora en este trabajo que nosotros hacemos para la puesta en valores sustancial que junto con esa información histórica también podamos medir las construcciones la hidroscopía ¿cierto? las condiciones de humedad las afecciones xilófagos siempre van a estar gatilladas por probablemente intervenciones de mala naturaleza por ejemplo pinturas muy plastificadas que no permiten que los muros respiren una serie de cosas ¿cierto? que van a ir dañando estos cuerpos interiores entonces cuando nosotros podemos contar con esa información con cuáles son las afecciones por las tipologías de madera cómo más o menos podemos aventurarnos que están estructuradas al interior ¿cierto? de esta arquitectura los muros y cómo deberían ser las formas de reemplazo en un proceso restaurativo ¿cierto? es que podemos contar con la totalidad de información para poner en valor estos bienes entonces de alguna manera empezar a discutir e intercambiar estas informaciones para tener mejores prácticas al momento de ejecutar trabajos restaurativos ¿verdad? nos van a permitir rescatar y quizás poder proyectar aún más esperemos cuatrocientos años más ¿verdad? construcciones de estas naturales dejo un ratito para que hagamos un diálogo y que pueden abrir ahí sus micrófonos para que podamos conversar un poco tengo algo acá en el chat que no lo había visto ya pueden abrirse a su propio micrófono y podemos dialogar un poco si alguien quiere preguntar o opinar ¿verdad? bueno yo voy a aprovechar Francisco bienvenido sobre todo porque como me decían tantas veces oye y no sabía vos no yo yo cuando te conectaste vi que estaba una sorpresa una gran sorpresa mira te agradezco un montón la esta este este conversatorio sobre todo y sobre lo que has presentado porque en general una de las cosas que yo he podido como constatar a partir de 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 lo que he podido trabajar no en Santiago precisamente o en Chile sino en otras zonas de bueno quizás en el norte tengo un poco más de conocimiento pero lo que me he dado cuenta con el tiempo es que al menos en San Francisco o o en otro tipo de lugares que se han construido estructuras de madera para cubrirlo cubrir las iglesias se han utilizado sistemas constructivos que no son propiamente hispánicos y ha sido una sorpresa para mí descubrir eso por ejemplo la estructura que sostiene el artesonado de San Francisco técnicamente no pertenecería a la tradición hispánica y eso es una una pregunta importante que hay que hacerse frente a ese edificio porque no corresponde al sistema de pari nudillo tradicional hispánico clásico sino que hay presencia de pendolones y eso también indicaría la bueno la presencia de pendolones al menos en el mundo hispánico ya empieza en el siglo XVII cuando ya está la sercha triangular que se llama actualmente la sercha española empieza ya a tener un lugar más más potente en el espacio y eso también nos hace pensar en las personas que trajeron esas técnicas acá que muchas veces se piensa que vinieron directamente de España y llegaron a Chile o pasaron por Lima o que eran de Lima y pasaron por Chile y te das cuenta que en realidad al menos en Lima serchas triangulares no hay entonces o sistemas que podrían parecerse la sercha triangular como la que está en San Francisco entonces hay dos preguntas o esa sercha se hizo después de mucho después para poder eso sería raro porque había que desmontar el artesonado o realmente esta persona que sospechamos que es Mateo de Lepe tenía como una influencia de otro tipo de carpintería que no eran españolas y eso también es una pregunta interesante porque por ejemplo veo en otras estructuras que se han hecho en la zona central que el pari nudillo clásico no está tan presente sino que son quizás en las viviendas y aparece y yo creo que son preguntas que tenemos que vernos frente a la evidencia y sobre todo quizás saliendo un poco de una historiografía más bien clásica que en realidad no conocía mucho más que la evidencia que tenemos en nuestras mismas ciudades y que yo creo que Santiago a pesar de lo pequeño que era habría que tener dejar como un margen de acción a una posibilidad de mayor respiración con otras zonas quiero decir que había mucha circulación por ejemplo de personas que viajaban de Lima a Santiago por ejemplo el hecho que tú mencionabas de la iglesia de la compañía y de los registros que hay a partir de las crónicas nos muestran que realmente tenía una estructura muy que podría verse en diferentes lugares del imperio o sea una estructura de cinco paños artesonada quizás habría una cúpula de madera estamos hablando de un nivel de arquitectura muy potente y que claro como no tenemos los referentes en otros lugares hemos perdido toda la arquitectura de Santo Domingo de la Catedral de la Merced de conventos más pequeños entonces no estamos en condiciones para poder hacer una puesta en valor de la madera en su complejidad dentro de Santiago porque no tenemos ese otro registro esa gran pregunta sobre hasta cuáles eran los límites de la madera yo sospecho que eran mucho más y hay algo que yo encontré también interesante sobre todo cuando hablaste de esta primera época de la conquista y que yo creo que ese vamos a decir como en castellano pero esa cosa como de avanzar rápidamente desde una primera etapa de conquista y de establecimiento urbano en la ciudad fue rápido o sea estamos diciendo que ya hacia 1610 1620 cuando se construye gran parte de San Francisco ya tenemos este tipo de tipología que muestran una localidad importante y la construcción del artesonado eso quiere decir que no requirió realmente tanta espera porque en el fondo los carpinteros ya tenían las competencias probablemente no estaban las condiciones materiales ni económicas para poder hacer proyectos de gran envergadura para poder decir bueno nosotros podemos hacer tal pero en San Francisco yo creo que tenemos la ventaja que podemos verlo y que bueno lamentablemente eso va cambiando en las otras arquitecturas que ya están con otro tipo de lenguajes artísticos pienso como en el neoclásico como la llegada de Tobesca que cambia toda la ciudad pero creo que son preguntas interesantes y yo creo que en ese sentido San Francisco es un referente al menos en Santiago para generar como punto de partida para ir pensando esa arquitectura de madera y que en algún lugar empezara yo creo que este tipo de conferencias también le da esa puesta en valor y posicionarla sobre todo en un país donde la mayoría de las investigaciones que se refieren a temas patrimoniales están centrados en la tierra y esto quizás es un poco como mi defensa corporativa en torno a la madera pero yo creo que tú lo has hecho magistralmente al expresar la importancia de la madera en sistemas constructivos que son hermanos o sea depende de uno del otro exacto y yo creo que Natalia Jorjera en su último libro también lo empieza como a decir sí yo hago patrimonio en arquitectura de tierra pero en el fondo está la madera muy presente creo que pasa también por lo que dices tú que esta cosa de que como la tierra la podemos ver a simple vista podemos ver el sistema constructivo rápidamente ante cualquier deterioro pero la madera está escondida eso hace que pierda su importancia y que lamentablemente la tengamos que empezar a valorar a través de la destrucción o a través de entrar en un entretecho ya es como otra historia pero te felicito un montón y sobre todo creo que esto también hace otra cosa que es juntar por un lado estas perspectivas que son históricas a partir de la documentación que tú has mostrado también nos damos cuenta de que se necesita más información documental porque seguramente existen mucho más datos que nos puedan contribuir a las circulaciones de madera desde el sur por ejemplo un caso emblemático es la circulación de tabla de Chile desde el sur desde el sur porque la tabla de Chile era la Lerce hasta Lima y esa circulación fue tanto por tierra como por mar entonces hay rastro de esta Lerce en diferentes ciudades del país porque esa madera va circulando entonces ese tipo de cosas son interesantes de ver en esa relación edificio materialidad documento pero creo que es innegable que este tipo de investigaciones tienen que tener su contraparte a través de análisis científicos químicos de la madera y para poder realmente responder otras preguntas que sin duda los materiales documentos históricos no van a responder o sea es una cosa que ni siempre me pasa que me preguntan ¿qué madera es esta armadura o está extorsionado? y a veces esas maderas tienen alguna pátina que genera un color determinado o están pintadas porque también es una cosa también propia de los Andes que es pintar la madera entonces a diferencia del mundo hispánico que muchas veces guarda el color propio de la madera entonces claro necesitamos esa colaboración con proyectos ya de ciencia aplicada y de restauración in situ para poder hacer esa contraparte con la documentación porque la documentación sabemos que no siempre va a decir muchos datos y segundo que muchas veces lo que se dice que se va a hacer no es exactamente lo que se hace porque si vamos sin deseo pensemos en el día de hoy un contrato de obra a mitad de camino a mí se me puede ocurrir poner otra cosa o me llegó otra madera y yo no voy a ir al notario a cambiar el contrato para hacer otro de nuevo porque se me cambiaron un poco las condiciones entonces también hay que problematizar la documentación porque no siempre lo que está escrito va a ser lo que se va a construir y esa es otra problemática que tenemos cuando trabajamos con esta dimensión histórica de las materialidades así que bueno más que preguntar te agradezco un montón y creo que en ese sentido San Francisco tiene como es el lugar yo creo para poder hacer como investigaciones de madera y que yo creo que en ese sentido Chile tiene bastante bastante análisis o sea centros de investigación científica que pueden colaborar para esto o sea el sur tiene está muy fuerte en esos temas y está hablando de unas materialidades que no están marcadas por Chiloé que es otra historia así que te agradezco un montón Manuel y bueno aquí estoy para lo que sea para colaborar con lo que ustedes estiman conveniente sí pierde cuidado que te vamos a cobrar la palabra ya gracias Francisco alguien tiene alguna pregunta alguna consulta eh es interesante lo que decía Francisco al final porque en el fondo bueno una de las cosas que yo yo vengo del mundo de la restauración de bienes muebles después me en el tiempo me fui involucrando al soy conservador restaurador de bienes muebles luego me fui perfeccionando en los trabajos de arquitectura pero llegué a la arquitectura tratando desde el mundo micro aportarle a las estructuras macro donde cambiaba la escala no más pero los problemas eran los mismos porque eran problemas identificatorios materiales culturales de artesanado de alguna manera ¿cierto? y mi intención siempre fue tratar de contribuir y colaborar con los arquitectos y arquitectas a descifrar cosas como las descifrábamos cuando estábamos mirando las estructuras más pequeñas en una obra de arte siendo también la arquitectura una obra de arte entonces así fue mi acercamiento y una de las cosas que hoy día por ejemplo después de mucho tiempo podríamos decir es precisamente eso que por fin lentamente estamos llegando a poder hacer trabajos más multidisciplinarios donde en algún momento la información que yo encuentro forense en el lugar la puedo cotejar con lo que me dice el arquitecta o el arquitecto y también con lo que me dice el historiador o la historiadora ¿cierto? y de repente nos damos cuenta que estamos dándonos cuenta de lo mismo desde tres lugares distintos y podemos ir cerrando un círculo entonces es muy bonito eso porque por eso yo decía de alguna manera los materiales nos cuentan un relato nos hablan de algo tanto en su estructura material y luego la vamos descifrando desde el punto de vista de la perspectiva histórica social de uso podemos ver las transformaciones uno se encuentra con tantas sorpresas de repente lo mismo que tú decías yo trabajando con la Natalia en el norte de repente y uno piensa que no sé que está habiendo una Beto Douglas que está teñido y resulta que es alerse y entonces atravesó todo Chile para llegar a Arica entonces ¿cómo fue eso? ¿cómo pasa eso? ¿cómo las relaciones humanas que hay detrás de los sistemas constructivos? entonces todo eso es muy bonito de ver ahí hay una pregunta parece por el chat un agradecimiento de parte de Paz no sé si alguien tiene gracias Paz alguna consulta más bueno es un tema que vamos a que tenemos que seguir desarrollando bueno si nadie tiene ninguna consulta desde ya les contamos que en el fondo esto como yo decía al inicio está planteado por la idea de que queremos hacer una muestra prepararnos no sé te escuchas te escucho Jorge perdón tengo un problema con mi micrófono también no dale nomás te escuchamos mi pregunta es ¿cuáles son los problemas más difíciles de llevar para la restauración? porque hoy en día por ejemplo tenemos los problemas bueno el problema económico están los problemas de los insectos pero ¿qué otro problema es el más serio que tú consideras que es para la restauración principalmente de las piezas de la iglesia de San Francisco o del museo colonial porque me imagino que no es fácil primero conseguir la madera porque tú dices que ya esa madera es muy difícil conseguir la lerso hoy en día por ejemplo es muy difícil de conseguir entonces ¿cuáles serían los mayores problemas que ustedes tienen para la restauración que se están haciendo hoy en día? mira yo creo que el mayor problema son los seres humanos somos nosotros mismos pero lo superado a ese escollo es que me refiero a que muchas veces gran parte de las lesiones que nosotros vemos en la transformación de un bien son antrópicas o sea son malas intervenciones que se ejecutaron o que no fueron apropiadas nomás yo siempre pienso que igual están siempre llenas de cariño o sea siempre muchas de estas intervenciones están llenas de un cariño por conservar algo pero no estaban las herramientas para hacerlo y terminaron generando más deterioros y tampoco es que haya mala intención de por medio y eso uno lo comprende pero son un factor ahora mira y también un poco a propósito de lo que decía Francisco Benante que es que cuando nosotros medimos un bien un bien arquitectónico cuando yo mido las maderas o sea veo la tipología y mido su hidroscopía me doy cuenta de que por ejemplo la hidroscopía de la madera podría estar totalmente fuera fuera de la norma ya de la norma que me indica cómo debería estar esa madera pero cuando todo el edificio está en iguales condiciones es un ecosistema es un ecosistema que trabaja junto y tú pones una pieza que está en perfectas condiciones de norma pero totalmente distinta a ese ecosistema y termina por distorsionar todo el ecosistema no sé si se entiende que en el fondo es que de alguna manera es como cuando yo también pienso en el museo un poco a propósito de lo que tú me preguntas Jorge que es que a lo mejor las piezas no están en las condiciones museológicas que quisiéramos de temperatura y humedad pero esos cuadros esa escultura esas vigas fueron puestas para evitar ese espacio o espacios similares han vivido 400 años en esos espacios similares y generaron una forma de acondicionamiento y probablemente yo tomo una escultura de madera un mueble la sillería de coro y la pongo en el museo de yacarte con condiciones óptimas de temperatura y todas mis maderas se me pandean se me alabean se me empiezan a abrir se empiezan a formar fendas fisuras porque las saqué de ese ecosistema entonces hay una cosa que es importante para la conservación de los bienes es que podamos comprender esa relación porque son materiales orgánicos y claro yo siempre lo digo en el fondo las cosas del mundo orgánico son las cosas del mundo del carbono están condenadas a desaparecer o sea es como la frase bíblica de polvo somos en polvo nos convertiremos pero nosotros trabajamos en un espacio intermedio que es un espacio histórico y lo que tratamos de hacer es de retardar ese proceso de desaparición ¿verdad? es frenar eso que el ciclo del carbono no hace sobre estos materiales orgánicos pero por eso necesitamos comprenderlo entonces quizás las cosas más complejas son el ser capaz de entender bien el material medirlo bien y que cada una de nuestras acciones propenda básicamente a su estabilidad o sea que siempre esté estable y a veces las respuestas lógicas no son necesariamente las respuestas como lo que yo decía como a lo mejor yo digo pucha me conseguí miles de pesos para ahora voy a poner un sistema de temperatura en el museo que lo va a condicionar y capaz que en 20 años solo generé daños entonces necesito comprender cómo están estos elementos que vienen del mundo orgánico cómo han llegado hasta hoy día y en qué condiciones se encuentran hoy entonces eso porque si es verdad a lo mejor las tipologías y especies por ejemplo la restauración de un bien arquitectónico no las voy a tener porque probablemente los árboles hoy día están protegidos fueron talados ¿verdad? pero sí tengo que ser capaz de respetar lo que yo decía o sea que es lo que yo trato de hacer hoy día cuando trabajo con los arquitectos y hacemos especificaciones de restauración para los protocolos es que yo mido todo y exigimos en las especificaciones técnicas que todo lo que se ponga cuando menos responda a las condiciones físico-químicas del lugar para que todo trabaje siga trabajando junto y que no venga a poner yo algo porque por un valor económico X o solo porque porque a mí se me ocurrió que era de roble no sé es tan importante por ejemplo que si yo estoy reemplazando una pieza que es de Nota Fagus es tan importante que sea de Nota Fagus pero también quizás es más importante que su relación hidroscópica en el tiempo sea la apropiada para que no me afecte ni me alteren las condiciones laterales de todo lo que tengo ahí entonces quizás eso debería ser el factor donde más ojo tenemos que poner yo recuerdo por ejemplo el caso de bueno una decisión política que se tomó en Canarias porque en Canarias también está protegido bueno está protegido el pino canario como bien del estado español y por ejemplo no se puede talar porque ya sea que estamos en las islas canarias o sea también es un espacio geográfico que está en un límite entonces creo que cuando hay talas porque el argumento de árboles se caen o eso no se puede no se pierde y pasan al control del estado para poder restaurar edificios patrimoniales de la ciudad para un poco mantener la materialidad yo no sé si eso se ha pensado en el caso de Chile para árboles que están protegidos porque yo no sé si la alerza cuando se cae bueno se cae y se cae no hay una no hay una reutilización de esa materialidad que pueda ser útil para ese tipo de de recambio o cosas por el estilo no sé si en Chiloé también será de la misma manera que quizá en Chiloé tampoco es ese peligro y porque bueno también es cierto que gran parte de las maderas que se construyen en el XIX no todas son locales locales claro creo que hay precedentes como de de políticas en torno a la madera que pueden ser como útiles para pensar en restauración que evidentemente tampoco se van a utilizar bosques enteros para poder restaurar algún tipo de objeto o algún tipo de viga que puede estar en mal estado sí sí mira eso igual siempre está presente porque por ejemplo uno bueno a lo primero que echa mano en maderas de reemplazo dependiendo de su naturaleza a maderas de demolición que hay o sea nosotros hoy día es una de las cosas que cuando son volúmenes pequeños siempre tratamos de que las maderas vengan porque muchas veces son maderas similares por ejemplo hay una viga que estuvo secada la sombra en un edificio por 100 años y se va a comportar muy bien y va a tener las mismas relaciones hiloscópicas del lugar entonces eso lo hacemos ahora también por ejemplo la tala de los de los bosques protegidos que está prohibida pero también como dice Francisco hay especies que que se caen y que se labran lamentablemente en ese sentido cuando se labran están sujetas también a las relaciones del mercado entonces la espolia porque en el fondo aprovechan de que esa especie está ahí que vale mucho dinero y que se puede comercializar a gran costo entonces claro si hubiese una política a lo mejor del estado respecto a esto y poder conservar materiales que nos permitieran precisamente enfrentar eso sería ideal pero mira yo también tiendo a ser un poco mirar un poco el lado lleno al vaso porque también cuando nosotros nos iniciamos los temas de conservación hace muchos años esto nada de esto era un tema o sea hoy día cada vez más es un tema entonces también cada vez más por ejemplo en un proyecto de restauración financiado por el estado ya empiezan a exigir profesionales que puedan hacer diagnósticos y análisis más precisos que antes no le importaban a nadie entonces algo hemos avanzado quizás no lo que quisiéramos pero hemos avanzado esperemos que ciertas cosas de ese tipo también se pudieran ir pero somos nosotros también los profesionales los que somos llamados a ir instalando eso como temas necesarios bueno, bueno bueno los vamos a seguir lateando en este día del patrimonio para que puedan salir a recorrer además tantos panoramas que tenemos hoy día aquí en Chile por el día de los patrimonios pero nada pues los dejamos invitados además para que vayan al museo a ver gran parte de estas cosas nosotros ahora bueno vamos a aprovechar Francisco de que vamos a hacer un diagnóstico yo me voy a poner a trabajar ahora en un diagnóstico en la sala sacristía porque queremos restaurarla y eso nos va a permitir poder acceder a las zonas de los artesanatos superiores que no los hemos visto entonces para ver si a partir de este diagnóstico que vamos a hacer ahora pudiéramos también ir recabando algunas informaciones que en estos momentos no tenemos así que por último ahí te voy a poder contar algunas cosas de eso porque suponemos más allá de que pueden haber variaciones en el tiempo que sería una de las áreas más antiguas anexas al templo original de hecho está la puerta que es la puerta que corona la sacristía y que en el fondo es de la época por lo menos por las crónicas que tenemos entonces esas investigar un poquito esa zona y poder compararlas con alguna zona de la iglesia nos va a permitir conocer un poquito mejor el fundamento en esa parte que no hemos entrado entonces ahora que justo vamos a hacer un diagnóstico para poder lograr un proceso de restauración probablemente vamos a poder meternos ahí dentro de esta semana vamos a empezar ya a trabajar en eso nada más que quiero aprovechar el diagnóstico para para hacer un buen diagnóstico de la puerta también para incorporar todo en el expediente para el consejo monumento porque independiente que tengamos el dinero solo para la sacristía o no para ver si también podemos restaurar la puerta y que esté que todo como en proceso ya de avance así que vamos a tener estas noticias y ojalá poder concretar esto que digo yo de una muestra donde podamos quizá esto mismo que estamos conversando hoy día ya profundizarlo mucho más y y ahí invitar a personas que también nos puedan colaborar en estos diálogos así que por seguro que te vamos a invitar vamos a seguir conectados bueno ha sido un agrado siempre esperamos seguir teniéndoles en otras conversaciones muchas gracias que estoy muy entretenido muchas gracias nos veremos un abrazo grande un abrazo chao 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 Gracias por ver el video